Dice la revista Hola en su versión original en español que la bebé royal de la princesa beatriz de george y eduardo mapelli mozzi nombrada siena elizabeth es un homenaje a su abuela materna sarah ferguson y claro a voz de pronto queridos amigos no lo vemos pero hay una explicación que no nos convence demasiado esto es el ático suscríbete bienvenidos te lo contamos el pasado 18 de septiembre venía al mundo la primera hija en común de la princesa beatriz de george con eduardo mapelli mozzi y todos estamos deseando verla claro está nos puede esa curiosidad innata y lógica al ser sus padres personas públicas de la realeza británica pero el nombre era otra de las grandes curiosidades al igual que ocurrió con su prima la estadounidense lilibet diana con polémica de primer grado ya diluida con el paso del tiempo siena elizabeth ha sido el nombre elegido por sus padres y de nuevo suena con fuerza el nombre de su majestad la reina como no podía ser de otra manera en las familias reales y en esta en particular los windsor el nombre completo de la reina la reina instante segunda es elisabeth alexandra mary windsor en homenaje a su abuela la reina maría de tec y su bisabuela alexandra de dinamarca reina consorte de eduardo séptimo además de ser habitual que los nombres de los recién nacidos se desvelen días después de su nacimiento hay una regla no escrita dice la revista hola que asegura que esa es segunda debe dar su aprobación y conocer la elección del nombre antes de que se haga público motivo de la mencionada polémica con los asex que ya parece haberse diluido aunque hay una alguna investigación y es claro el hecho de que sara ferguson esté disfrutando de haberse convertido en abuela por segunda vez una de cal y otra de arena queridos amigos porque en la vida de los york que siguen unidos a pesar de su lejano divorcio hay circunstancias duras como el posible proceso legal en el que se vería envuelto el príncipe andrés por su relación con epstein o la venta del chalet de la discordia citó en suiza y que vendría a contribuir al desarrollo favorable para los york del problema con la justicia estadounidense si resultase ser enjuiciado y posteriormente condenado ya que el tercer hijo de la reina no tendría nada su nombre sal daría la deuda que contrajo con la expropietaria a quien se lo compraron y de que darle algo podría hacer frente a una posible indemnización a la señora jufré o quizá ya no le quede nada y se declara insolvente que todo podría ocurrir pero hay que esperar a los acontecimientos así que dos semanas después de que beatriz diese a luz a su primera hija los felices padres recientes anunciaron el nombre de la pequeña a la que llamaron siena elisabeth la elección del nombre de pila de la niña se ha convertido en todo un homenaje de la princesa a su madre tal y como acaba de desvelar un amigo de la familia a hello la edición británica de hola y claro nos preguntamos pero esto como es posible si no hay ninguna referencia directa que recuerde a sarah ferguson y aquí viene que ellos amigos la peregrina explicación al menos en la primera parte de la misma la elección del nombre de la pequeña siena lejos de ser fruto del azar ha estado muy meditado con referencias a italia eso queda claro el país de eduardo y a su orgullosa abuela materna estaban buscando un nombre italiano una ciudad de la toscana se llama siena también que comenzará con una s de sara para honrar a la duquesa y que también reflejara el color rubio cobrizo que tiene las tres el nombre de siena hace referencia al ocre rojizo que tanto caracteriza la melena de sarah ferguson de su hija mayor y que parece haber heredado la pequeña bebé esta es la parte que nos parece tan 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 rebuscada que no parece muy probable pero si ellos lo dicen así será además la tradición además según la tradición el segundo nombre de la pequeña elisabeth es un guiño a su bisabuela la reina es al segunda claro aquí al menos en esto estamos todo el mundo de acuerdo porque como suele ocurrir entre miembros de la realeza las conexiones las coincidencias y los homenajes son bastante habituales a la hora de nombrar a los bebés reales así la nueva generación femenina de los windsor sigue con la costumbre de que algunos de sus nombres sean el nombre de la reina en honor a su majestad la reina la propia princesa beatriz se llama igual que su abuela en segundo lugar y también la hija de los duques de cambridge se llama charlotte elisabeth diana también en referencia a su abuela la difunta princesa de gales los condes de besex también hicieron lo mismo con su hija mayor lady louis alice elisabeth mary la única por cierto que queda sin pareja y por supuesto sin haberse casado la princesa ana también lleva elisabeth en segundo lugar al igual que su hija fara tyndall y su nieta lina elisabeth por su parte peter phillips nieto de la soberana el primer nieto y su ex mujer oton phillips eligieron bautizar a su segunda hija como ayla elisabeth beatriz y eduardo eligieron esta foto en la que aparecían las huellas de los pies de su hija para anunciar el nombre de la pequeña siena elisabeth mapel y mozzi nuestra vida juntos acaba de comenzar y no puedo esperar a ver todas las cosas maravillosas que no se esperan escribió muy poético el papá junto a la dulce imagen y es inevitable imaginar queridos amigos que para la realización de la imagen muy original hubo de embadurnar a la bebé con algún pigmento que hiciera posible depositar sus pequeños piecitos sobre el papel para dejar sus huellas podales un papel con formato pergamino en el que se ve la fecha nacimiento y la firma de su papá el empresario italiano confesó sentir mucho amor y gratitud por por mi increíble esposa la bebé siena y wofi que se ha convertido en el mejor hermano mayor en palabras de la propia beatriz que por cierto la pequeña siena elisabeth es nombrada como donna nobile como título de cortesía en italia como sabemos origen italiano y título que regirá en italia y que ahora mismo pues ni siquiera tiene mes y medio y resulta bastante curioso y simpático este bonito título italiano y